¡Yes! ¡Follow me! ¡Costa, we're back! ¡Yo, ready? Y aquí miren si dejan la marca, yo jurando que esto es publicidad. Pero bueno, la tablet nos cuenta cómo los chicos practican, cómo se sienten cansados, sus momentos divertidos juntos mientras se preparan para las actuaciones. Ahora sí, de regreso a la presentación. Vamos a empezar con el equipo de Burn It Up. Y empezamos con Min Hyuk, aquí presentando la canción. Y pues el público, como es el cantante original, le pidieron de échese una demostradita. Y el Min Hyuk, complaciendo al público, como no, nos dio una demostrada del bailesito de Burn It Up. Con las trainees vamos a ir a la sala de prácticas donde están con el coreógrafo Chue. Él dice que la coreografía fue difícil hasta para los números de One On One. Y luego se da cuenta que en ninguno de los dos equipos hay ni un trainee All-Star o Three-Star. Así es que estaba preocupado porque aunque eran los trainees de las categorías más bajas, les había tocado una canción muy difícil. El equipo J empieza y las cosas pues no están saliendo nada bien. Los chicos no se ven coordinados, los tiempos no van como deberían y Chue agrega que ritmo y detalles tampoco están. Chue luego empieza a trabajar con ellos detalle a detalle, pasito a pasito. Pero Lonju en específico está teniendo un problema con la entrada. Hay un paso en el que él debería doblar sus codos y cuando lo hace lento como que le puede salir bien. Pero ya que lo intenta ser rápido termina extendiendo los brazos. En cuanto a la práctica vocal, a Keita lo felicitan por su rap y su pronunciación. Pero las partes grupales dicen que como que no está bien la armonía. Y a Xian Hao le dicen que concentrada, a los masters como que no les parece que quede tan bien. Pero aún así él promete que la va a practicar y los masters confían en él. Xian la verdad sí se siente un poquito frustrado porque él dice que la parte es difícil. Y pues se ve como que está llorando un ratito. Pero luego él propio va y le pide ayuda a Zhang Hao. Lonju por su parte también se ve que está intentando perfeccionar la parte donde tenía problemas. Durante la presentación que están viendo aquí en pantalla hubo un pequeño fragmentito. Pues vemos que Xian logra hacer bien el intro. Y Lonju sí termina extendiendo sus brazos inclusive en la presentación. En mi opinión es un movimiento que pasa muy rápido. Así es que si vieron la presentación primero antes del programa como yo. Ni se dieron cuenta hasta que ya les dijeron a los masters de que estaba haciendo eso. Y pues también tenemos a Ji-woo que tiene un parche. La verdad yo había visto que como que tuvo un problema ahí de salud. Pero no lo pude encontrar cuando estaba haciendo la investigación para el resumen. Así es que ahí se los debo. Y si alguien sabe por favor déjenlo ahí abajito en los comentarios. También por último Riku tuvo un gallo en medio de la presentación. Pero en general los masters dijeron que el equipo tenía buena energía. Para el equipo que ahí vemos que tenemos problemitas ahí con Se-yun y Seung-hun. Como ya habíamos visto el capítulo pasado Seung-hun pues estaba con problemas de confianza. Y aquí lo vuelve a decir en frente del master Seok-kun. Y él como que se sorprende por las palabras. Y en cuanto a Se-yun él les dice que su confianza había bajado porque era no-star. Y también porque nadie lo había escogido durante la selección en el capítulo pasado. Aquí les dieron un pequeño informe de qué es lo que pasó con Han-lo. Que ya no va a estar participando en la competencia. Ya que él se suponía que iba a ser el main vocal del equipo. Pero al parecer enfermó y se tuvo que salir del show. Se-yun por su lado mientras estaban revisando el vocal. Se olvidó la letra y Seung-hun pues no estaban usando confianza. El master Seok-kun les dijo que la energía en general de todos no estaba como debería para la canción. Y a Seung-hun en específico le dice que no debe estar mirando a los demás mientras canta. E intenta enfocarse en un punto al frente. Y Se-yun luego como que también en la reñaga en general se empieza a llorar. Y Min-suk pues ahí está consolándolo. Pues Jin en una cápsula dijo que él también como que quería llorar. Pero decidió no hacerlo para no empeorar las cosas. Y pues es que les digo. Problemas de enviar menores de edad. Están muy chiquitos banda. Pero bueno. Yo no soy sus agencias tomando decisiones extremadamente malas para menores de edad. En las prácticas Se-yun también se lesiona un tobillo. Por lo que dicen mi hija tu descansa para que no te vayas a lastimar. Pero le pusieron como que una seguita al lado para que siguiera ando la coreografía. Y pues si acaso practicara lo que era el movimiento de las manos. Pero pues el mi hijo empieza a asociar. Que si ahí caminar de un lado a otro. Y se fue para otro lado inclusive. Y en eso Min-suk lo regaña porque no estaba en la sala. Luego pues Min-suk habla con los demás. Diciéndoles que siente que como que no todo el equipo está en el mismo canal. Así es que deciden que van a hablar con Se-yun en la noche. Min-suk habla con él y le dice que pues en sí no hizo nada malo. Se disculpa si lo que dijo le había ofendido. Y Min-suk le dice que pues él quería ayudarlo. Así que si tenía alguna duda por faz que le preguntara. Y ya pues ahí empiezan a hablar cosas entre ellos. Al día siguiente ya vemos como Se-yun. Se empieza a involucrar un poquito más. Preguntar si tenía dudas. Y esto como que va subiendo el ánimo del equipo. Incluso Sung-sun dice que empieza a esforzarse un poquito más viendo a Se-yun. Pasamos a la presentación de los chicos que no. Aquí lo están viendo en pantalla. Y Se-yun y Sung-sun también parecen haber mejorado bastante. Inclusive los masters dijeron que lo hicieron mucho mejor de lo que esperaban. Y que le daban a los chicos. Ahora en cuanto a las calificaciones son las que están viendo aquí en su pantallita también. Y al principio conforme lo iban anunciando. Todo iba a indicar que iba a ganar el equipo J. Pero al final terminó ganando el equipo K. Y ambos equipos pues ya estaban inclusive en lo que estaban dando calificaciones bastante emocionales. El equipo K y el equipo J se abrazaron. El equipo K obviamente pues en felicitaciones. Y el equipo J pues era para consolarse. Se-yun aquí dijo que él creía que podían haber hecho un mejor trabajo. Y esperaba que todos pudieran sobrevivir la eliminación. Por su parte Minsock terminó también echándose a llorar. Y dijo que estaba agradecido con los miembros. Porque a pesar de que fue difícil pudieron conllevar. Seguimos con el equipo de Danger. Y aquí las cosas se pusieron re intensas. Y es que vamos a activar el botón de Mnet. Los chicos del equipo J estaban sentados para hablar las cosas que estaban teniendo problemas. Wigong quien era líder y el Killing Point. Dijo que el ambiente estaba muy tenso. Y que casi no estaban haciendo ruido al practicar comparado con el equipo K. Sentía que en general la actitud entre ambos equipos era muy diferente. Jang Joon luego aquí lo interrumpe y le dice que entiende lo que él está queriendo enseñar Wigong. Pero que como la mayoría del equipo no tienen las bases. Pues no importa si practican una o cien veces no la van a recordar. Pero Wigong no está olvidando porque le decía cosas tipo se te olvida inmediatamente. O cuál es el punto de enseñarte. Y esto les estaba bajando los ánimos. Wigong luego como que se molesta y le dice que si él estaba haciendo así desde un principio. Y Jang Joon le dice que sí pero Wigong le dice que no. Y Tsuki por su parte en una cápsula le dijo que suponía que en algún momento estos dos iban a terminar peleándose. Y Takuto también dice que la pelea se puso tan intensa que él se asustó. Wigong sigue y le dice que en específico estaba preocupado por Jang Joon. Y que si no lo estuviera no le hubiera hablado tanto. Y Jang Joon le dice a Wigong que él le estaba diciendo primero que si se equivocaba pues no importaba. Pero luego andaba con Dong Dong y Wang Cheng para ver si podían hacer la nota que le tocaba a Jang Joon. Entonces que lo que estaba diciendo no estaba teniendo concordancia con lo que estaba haciendo. Y aquí Wigong como que se va y lo vemos que está hablando con Winnie ahí en unas escaleras. Y él le dice que pues no sabe qué hacer. Y en una entrevista dice que él sentía que se iba a hacer su última presentación y por eso pues quería hacerlo mejor. Luego vemos como Wigong y Jang Joon están hablando entre ellos. Y Jang Joon le dice que está consciente de que aún le faltan cosas por mejorar porque tiene poco entrenamiento. Y sabe que pues todos quieren hacerlo mejor. Por su parte Wigong le dice que él se estaba siendo impaciente porque se estaba sintiendo un poco ansioso. Ambos se disculpan entre ellos y pues arreglan sus problemillas. Luego regresan a la sala y también se disculpan con su equipo. De aquí YouTube pues dice que como que el ambiente empezó a mejorar y los chicos empezaron a practicar. Y ya como que todos andaban con un ánimo pues mucho mejor. Pasamos a su presentación y las opiniones fueron las siguientes. Pero Jang Joon dijeron que pues la nota alta al final no estuvo tan mal. De chica se sorprendieron porque hubo una parte en que su voz se volvió un poquito más grave. En el rap de Takuto hubo una parte donde empezó a ir un poquito más rápido. Pero en general dijeron que no había estado mal. Y que para el nivel de tono que era esta canción que era muy alto. Y pues tomando cuenta que estaban bailando en general no habían cometido ningún error mayor. Solji también mencionó que se notaba que Weevan estaba dirigiendo mucho al equipo. Del lado del equipo Kei aquí tuvimos directamente la prueba frente a los demás compañeros del equipo. Y aquí pues Dao se estaba empezando a equivocar. Y Jang también tuvo una sorpresa ir por la corea. Y Seung Hwan no estaba alcanzando bien la nota alta. Y pues los demás como que se pusieron ahí nerviosillos. Porque no sabían que tan duros debían ser con sus evaluaciones. Y Seung Hwan por su parte dijo que en general el salón se sentía muy callado. A comparación de como habían estado con los demás equipos. Y después aquí vamos a tener que activar el botón de Mnet para el asunto con Don Daolcito. Al parecer él como que estaba riendo ahí con Junso de que ay es que no me equivoqué regacho. Pero como que los demás estaban muy serios y pues ya él luego dijo ah no es momento de andar jugando ¿verdad? Y al leer los comentarios la mayoría dijo que en general el equipo no tenía ningún buen comentario que dar. Pero en específico con Daol decían que tenía mucho que practicar. Seung Hwan dijo que él no sentía que esto se resolviera únicamente practicando. Y que debían a lo mejor redistribuir las partes. Luego Yi Chan sugiere que cambie las partes de Seung Hwan con él. Pero Seung Hwan como que no quiere porque dice que a lo mejor su condición era simulada la que él tenía en ese momento. Pero Yi Chan le dice que no, que él podía hacerlo y que no era difícil. Entonces pues dice ok. Entonces Yi Chan se vuelve el vocal principal. Aquí Yi Chan le sugiere que Daol entonces tome la parte de él. Y Seung Hwan tome la parte que tenía Daol dejando a Daol como su rapero 2. Lo que significaba obviamente menos líneas. Y luego el Daolcito dijo no 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 yo no quiero eso. Y pues los chicos le insisten de que ándole porfas. Pero Daol dice que si lo cambian a su rapero 2 no había tenido sentido escoger a sus integrantes para formar su equipo. Y eso como que los demás deja a todos ahí en Shook. Y pues Daol por su parte dice que aunque le estaba agradecido a los demás. También él quería tener como que buenas partes en la canción. Y poder obtener un buen resultado tras trabajar en lo que tenía errores. Y dice que aunque suene egoísta. Pero él lo veía como una oportunidad para mejorar en lo personal. Seung Hwan por su parte le dice que bueno pues está bien. Pero te vas a tener que ser responsable de tus partes. Luego vemos Polata que está hablando con Minshot. Y dice que se sentía algo conflictuado sobre que si debía decirle algo o no a Daol. Minshot por su parte le dice que él sentía que sí debían cambiar las partes. Pero que Daol era el que tenía mayor ranking. Entonces como que eso le impedía hablar. Ambos se sentían frustrados. Pero decían que entendían del lado que Daol aprendía lento. Pero al final de cuentas si algo salía mal pues los iba a afectar a todos. En los ensayos ahora sí en frente de los masters antes de la grabación las cosas no salieron mejor. Y Chen estaba cantando fuera de tono. Y una parte inclusive se le olvidó. Y aquí el master Sokkun les dice que por qué habían cambiado las posiciones. Y Seung Hwan le dice que su voz no estaba en condiciones. Y antes de que pudiera terminar Sokkun le responde de que si esto había pasado apenas hoy. O ya había sido de antes. Y Seung Hwan le dice que ha estado así durante todo el tiempo de práctica. Y el master le dice que entonces debió haber encontrado una solución desde antes. Imhan Biol por su parte les dice que si todos siguen así se van a terminar yendo a su casa. El Grafuchoe les dice que tanto como en el canto. Las emociones también son necesarias expresarlas durante el baile. Pero que ninguno de ellos estaba sintiendo la canción. Sokkun por su lado los regaña de que no estaban respirando correctamente. Pero en específico le regaña a Daul. Porque dice que si él se sigue viendo con una amateur. Y se empieza a cosificar por eso. Que al final el público lo va a asociar con alguien que no tiene las suficientes habilidades. Y eso se va a volver su identidad. Lo vemos como Lip J y Chue. Les dan como que hay una mini práctica en el escenario. Y el master Imhan Biol tras que acaben les dice que miren esto lo debieron tener visto desde antes. Y Daul pues se disculpa con ellos. Pero Imhan Biol les dice que con él no es el que tienen que disculparse. Porque si hacen algo mal esto les va a terminar afectando. Ahí vemos como Daul termina llorando. Y pues ahí Sun Hun como que le intenta animar un poquito. A ver si pasamos a la actuación. Y vemos que pues al final Daul sí pudo sacar bien su parte. Pero I-chan sí se puso muy nervioso. Y no logró llegar a las notas. Los masters dijeron que en el coro iban un poquito rápido. A Ming-hyeo que a Sun Hun le dijeron que le anunciaron bastante bien su rap. Sol J dijo que I-chan se había desconcentrado en la presentación mientras estaba haciendo la nota alta. Y Sok Hun dijo que se había notado mucho. Porque por ejemplo con Jang-joon a lo mejor había cometido algún error. Pero I-chan se había terminado dejando en evidencia por sus expresiones faciales a la serra alta. Como que era obvio que había hecho algo mal. Después felicitaron también a Sok Hun por sus expresiones en el escenario. Y ahora sí pasamos con los resultados. Aquí no pudimos ver todos los resultados. Así que les pido una disculpa que no estén todos. Pero pues Em-net no los mostró y yo no soy adivina para saber qué pasó. Es que confiando en la santa credibilidad de Em-net. Pues según que el ganador fue el grupo K. El siguiente equipo en pasar fue nada menos que el que le correspondía a Doctor. De aquí pues miren. Las cosas también estaban a lo complicadas. Por suerte también tuvimos aquí a Lip Boy acompañándonos. Pero parece que en el equipo K. Tere pues se había puesto la primera como main vocal. Pero al final no obtuvo esa parte. Así que Soji le dijo que aunque no lo hubiera obtenido eso era bueno. Porque la parte de su vocal le quedaba mucho mejor para su voz. Y pues ya en cuestión vocal no hubo como que otro comentario relevante. Pak por su lado dejado de baile dijo que no entendía como Jung-woo era solo one star. Porque para él merecía mucho más. Se bien felicitaba a Min-suk. Y con Joo-jin le dice que pues si tenía alguna parte individual. Y él pues ya le dice cuál había sido su parte. Y luego ahí como que el master empezó a decirle que su baile no estaba siendo sólido. Y pues con esto Joo-jin nos comenta que había estado prendiendo la confianza. Por todo lo que él había estado haciendo en los últimos capítulos. Por su lado Jung-woo y Min-suk dicen que para poder ayudar a Joo-jin. Querían redistribuir la formación que tenían en la core. Para poder centrar un poquito más a Joo-jin durante su parte individual. Joo-jin luego dice estar agradecido con los miembros. Y vemos pues cómo siguen practicando. En la actuación ahí les están viendo en pantallita. Parece que las cosas salieron bastante bien. Hasta ahí tuvimos un momento y una marometa. Porque pues aquí les traemos show. A los masters y a los concursantes también creo que se me ha sacado onda. De que Jung solo fuera one star. Pero bueno hombre los masters fueron los que se les pusieron. No sé yo sé de qué se sorprende. Min-suk dijeron que la verdad lo había hecho muy bien. Y a Tere también lo felicitaron por su vocal. Y al final dijeron que todos se veían como un equipo que estaba comprometido con la actuación. Y que iba a ser muy difícil ganarles. Y aquí vamos con unos contrincantes que era el equipo Jay. Donde las cosas pues no se pusieron tan bonitas. En el grupo Jay las cosas ya estaban bastante tensas como vimos en el capítulo pasado. Y a los ensayos no les fue bien. Esta parte la verdad tiene que hablar. Y quiero aprovechar para activar tanto el botón de Mnet. Como para decirles que lo que yo digo aquí es lo que se dijo en el programa. Y no representa mi opinión personal de los concursantes. A menos de que diga algo como lo que dije por ejemplo de los menores de edad o así. En sí no estoy diciendo si un concursante me parece bien o mal lo que está haciendo. Me estoy reservando sus opiniones hasta antes de la final para ver si decirles mis picks. Aquí lo que pasó fue que el Master Pack señaló que Christian no creía que fuera el indicado para hacer la killing part. Él decía que no encajaba con energía en la canción. Porque Christian para él se veía como que un poquito más del lado femenino. Y después le siguieron al equipo que mejor cambiaran las partes. O sea que cambiaran de killing. Kemden luego habla con su equipo sobre si cambiar las partes o no. Y piden pues la opinión de cada uno. Ricky dice que las partes son importantes para cada uno. Pero que también era importante vencer al equipo K. Christian por su lado dice que él considera que no deberían cambiar las partes. Sean dice que está de acuerdo con Kemden sobre cambiar las partes para poder mejorar. Y por su lado Ricky como que también dice que no cree que el killing point debería ser tan diferente del del equipo K. Y Christian aquí insiste que pues se dejan las cosas como están. Y luego les pregunta que si no estaban confiando en él. Sean les dice que no era tanto sobre confianza. Pero que querían mostrar una mejor actuación. Brian le dice a Christian por su lado que si está confiado de que puede seguir siendo el killing point. Entonces puede vencer a los demás si vuelven a votar el killing. Christian luego dice que sí. Y que de hecho esto pues ya se había votado y significaba mucho para él. Así que que por favor no se lo quitaran. Al día siguiente vemos como al final los que se van a estar compitiendo el killing. Van a ser Christian, Ricky y Kemden. Ricky dijo que él podría demostrar una killing point más feroz que la que tenía el equipo K. Kemden por su lado dijo que estaba confiado en hacer algo masculino. Y luego como que Christian le dijo que esperaba que Kemden confiara en él. Y Kemden le dijo que sí confiaba en él. Pero que nada más quería intentarlo. Luego vemos como Christian sigue pues ahí sin estar muy de acuerdo con la decisión. Los tres pasan y se decide que Ricky al final se quede con el killing point. Para hacer esto pues obviamente van a tener que reorganizar las posiciones. Y por cualquier cosa aquí de nuevo va botón Mnet. En medio del arreglo Christian primero dijo que debían marcar mejor primero las posiciones. Antes de como que ver el baile de detalle. Y pues Kemden le dijo ok, ok. Pero aquí es donde la edición empezó como que a jugar. No tan al favor de Christian. Porque Christian la verdad nada más dijo un poquito seco y bastante directo. De bueno cuál es la posición siguiente. Y miren yo creo que pues es algo muy humano. A lo mejor estar un poquito enojado después de lo que había pasado. Pero la verdad siento que la edición lo exageró bastante. Porque pues ya saben los zooms. Que si las caras de Shook y así. Pues ya ahí eso ahí queda. Nada más que después también mostraron como mientras estaban enseñando ahora sí. Y al baile de corrido Christian como que se quedaba en el centro. En una parte que ya habían quedado de acuerdo que sí iba a ir por otro lado. Y él dice que como su parte era muy corta. Él creía que esa era la oportunidad para que él estuviera al centro. Que Andem de aquí se empieza a estrozar un poquito. Y les empieza a levantar la voz. Y eso pues hasta él como que lo sorprende. Y tras la práctica va con algunos integrantes del equipo que iba a hablar con ellos sobre las cosas de su equipo. Y le dice que en el momento en que él deje de actuar como el líder de su equipo. Él va a perder. Yedan por su parte le dice que no se rinda. Nada le dice que no piensa hacerlo. Y también vemos como los integrantes del equipo J están hablando. Fang dice que como una Kemdem estaba intentando hablar muy amable con ellos. A lo mejor por eso no había podido decir las cosas como él quería. Y Brian también dice que se notaba que Kemdem quería dirigir bien al equipo. Y así van a hablar con este Kemdem al día siguiente. Los chicos se sientan a hablar ahí de lo que estaban sintiendo. Y pues arreglan las cosas. Nada dice después que lamentaba de hecho no haber podido hablar las cosas entre ellos antes. Y pues ya, se ponen ahí a trabajar. Durante las days que están viendo por aquí. Vemos como Fang empezó a tener problemas con su vocal. Felizaron a Ricky por su trabajo como centro. Y a Kemdem también lo felicitaron por su trabajo como líder. El momento de los resultados. Ahora sí entramos. De nuevo en pantallita los resultados. Y resulta que ya no nos ha sido nada menos que el equipo K. Kemdem dice que a pesar de todo. Pues sabe que dieron lo mejor. Y está feliz con la actuación que tuvieron. El siguiente equipo es el de Hot Sauce. Aquí para la práctica. Retomamos al tema de Ozuki que teníamos en el capítulo pasado. Y él dijo que el equipo K. Además estaba aprendiendo el baile muy rápido. Y se sentía algo ansioso. Y como que no sabía cómo empezar la práctica. Así es que Avali lo va y lo ayuda. Y ya también lo ayuda como que ir a dirigir el resto del baile. Y luego vemos que para la práctica del baile. Les tocó el máster Lip J. Entonces ahí pone Lip J. Como que competir individualmente a los que tenían la misma posición. Y les toca a Hanbin y a Oli. Lip luego les dice que ambos tenían como que un estilo muy diferente. O sabores. Y ahí quieren seguir con el juego de palabras. Pero que aún así les gustaban los dos. En el ensayo también le dijeron a Tui. Que debía mejorar la parte final. Y a Suke le dijo que es. Como que él estando en medio. Creaba un muy buen balance en el equipo. Los chicos luego pasaron a hacer su presentación. Y también los másters dijeron. Que las presiones faciales. Tanto de Suke como de Oli. Habían sido muy buenas. Y también que Tui pues. Como que la nota alta todavía va a mejorar. Para la presentación del equipo. Que ahí vemos como Hanbin. Este caso es para Hanbin. Ojito. No son Hanbin. Así que cada día Hanbin es para Hanbin. Hanbin está siendo muy específico con los ensayos de la coreografía. Y luego dijo en una casualita. Que como que él estaba agradecido por el ensayo que estaban teniendo. Pero por su expresión facial. Se notaba que la cosa estaba recansada. Pero bueno. Luego inclusive. Ya que acabaron con lo grupal. Empezaron a pasar individualmente. Y los chicos dijeron que. Aunque había sido difícil. La verdad es que habían aprendido mucho del método que estaba Hanbin. En la revisión interna. También los demás integrantes del equipo Cave. Se veían muy felices con este equipo. Y en especial entrevistaron a Jiho. Que estaba haciendo el killing. En cuanto a lo negativo. Mencionaron a Dongun. Como el que necesitaba mejorar. Pero Hanbin se lo tomó muy bien. Dijo que mira carnal. Esto es normal. No sientas precisión. No dejes que esto te afecte. Y que confiaba mucho en Dongun. También luego y como que para hacer el ambiente menos pesado. Pues empezó a decirle que no. Sí. Yo también tengo cosas que mejorar y tal. Pero antes de que el momento. Se pudiera poner más emotivo Doha pues. Digamos que tuvo un momento muy humano. Un momento comediato. Se empezaron a reír. A ver si para la actuación de los chicos. Que está viendo aquí en pantalla nuevamente. A Dongun parece que al final. Se le terminó saliendo bien la nota alta. Jiho también fue felicitado por los Masters. Por su performance. Y Doha también ahí se incluye. Llevó una felicitación. Y también vemos aquí otro momento. Así que mijos. Estos carnales andan muy fit. Los Masters dijeron que Jiho. Lo consideraban como una joya. Y que el equipo había sido muy estable durante su actuación. Para los resultados. Ahora sí aparecen completos. Y están en su pantallita. Y vemos cómo terminó ganando el equipo K. Hanbin dijo que se sentía agradecido con su equipo. Y del lado J. Por el chico estaban llorando. Yosuke dijo que se sentía mal por su equipo. Oli por su lado dijo que inclusive. Aunque no hubieran ganado. Pues había sido divertido. Finalmente tenemos al fin al equipo K. De Love Me Ride. Recapitulando. Teníamos que los Masters consideraban. Que la mayor diferencia entre ambos equipos. Estaba entre el Killing Point y el Main Vocal. Y bueno aquí Jedham dice que. Tras esto él empezó a sentir como que mucha presión. Y había empezado a perder la confianza. Así que durante la evaluación interna. Que tenían frente a los demás. El equipo K. Aunque los chicos mencionaban que Jedham. No es que hubiera cometido errores. Pero no era en sí lo que esperaban del Killing. Tras esto pues Jedham dice que. Tal vez sería mejor que alguien más lo hiciera. Me preguntan a Will. Que él a quien había considerado. Mientras decía el equipo. Y dijo que él en realidad no había considerado Hanbin. Luego Jedham como que estaba de acuerdo. Y Hanbin luego dice que se había sido con Jedham. Por decir que. Él lo tomó en cuenta como para hacer el centro del equipo K. Y Jedham también dijo que Hanbin al principio. No había sido codicioso con tener el Killing. Pero que en realidad sentía que él era el que quedaba mejor. Se hizo el cambio. Y también hubo unos cambios con las posiciones de vocales. Jedham pasó a hacer su vocal 1. Hanbin a hacer su vocal 2. Hanbin a hacer su vocal 3. Hanbin fue quien dirigió la práctica de baile. Y Hui dijo que creía que era un muy buen maestro. Pero que explicaba los pasitos lento y claro. Hanbin por su lado dijo que para él. Era importante también saber como que el equipo se sentía conectado. Y dijo que él intentaba hablar con los trainees también afuera del tiempo de práctica. Para ver cómo se sentían. Y en uno de esos momentos pues le tocó hablar con Yubin. Ambos pues entraron a hablar. Y Yubin decía que él sentía que iba retrasado. Hanbin le dijo que no se preocupara. Y pues le intentó dar ánimos ahí. Yubin luego dijo que quería pagarle a Hanbin lo que había hecho por él. Y Hanbin nos cuenta que pues él como que antes quería ser consejero escolar. Así que sentía que durante el programa podía vivir como ese sueño. En los ensayos de frente a los masters. Se vivían felices con los cambios. Inclusive le dijeron a Jedham. Que esa parte le quedaba muchísimo mejor. Pero con la parte de Hui todavía había cosas que como que no le sonaban tan bien. Hui dijo que pues su voz en ese momento no estaba en condiciones. El master Sao Kun le dijo que tal vez sería mejor si bajara la nota. One Star le dice que pues ya le había dicho pero no quiere hacerlo. Y Sao Kun luego le vuelve a decir que pues. Él sabe que la capacidad vocal que tiene Hui. Y que puede cantar notas altas. Pero que en este momento su condición no era la mejor para hacerlo. Hui luego dice que no era tanto que fuera orgulloso. Pero que ya él sabía que la canción le quedaba muy bien al vocal de Jay. Y estaba intentando buscar la manera de encontrar su estilo vocal único. Para poder mostrárselo al público. Luego pues vemos como pasan los chicos. Y los cubos la verdad salieron bastante bien. Sobre que se hicieron tomar una jugada al final. Él decidió ¿saben qué? No me lo voy a jugar. E hizo la nota original. Los masters decían que los chicos en general se veían como un grupo real. Y One Star dijo que este era el primer equipo que veían. Que tal vez volvería a ver su actuación después. Sobre la competencia. Pues decían que ambos equipos lo habían hecho muy bien. Y así que pues iba a estar difícil. Al final nuevamente resultados en pantalla. Y terminó siendo el ganador el equipo K. Pero esto a pesar de lo que queríamos aún no se acaba. Porque todavía tenemos que ver los resultados. Aunque obviamente si un equipo ganó 6 de 7. Pues es obvio quién ganó. Vamos a hacernos locos un momento por cuestión de la trama. Pues aquí en tablita también están los resultados generales del equipo. Del lado de cada quien están los puntos en general. Y vemos cómo terminó ganando el equipo K obviamente. El equipo al que mejor le fue en cuestión individual. Fue el equipo HotSup del lado K. Quien tuvo la posición más alta de puntos. Y los del grupo K obviamente pues serían muy felices. Y del lado J no compartió la opinión de Hiroto. Pero el mijo dijo que el grupo K con esto había mostrado que eran más talentosos que ellos. Y Haruto también mencionó que era una pena que hubieran perdido con un margen de diferencia tan grande. Sobre quién se terminó llevando también el stage en M Countdown y en Studio Chum. Que esto era una votación aparte ¿ok? Pues los miembros ahí que fueron a ver el show votaron. Y decidieron que querían volver a ver al equipo Backdoor de el lado K. Chum agradeció a los miembros. Y al final pues su presentación ya está disponible en este momento. Ya la puedes checar. Tanto la de M Countdown como la de Studio Chum. Y creo que no se lo he dicho pero todas las presentaciones que vean en estos videos. Está el link abajo en la descripción para que lo vayan a ver. Y bueno pues como ya sabemos. Lo siguiente va a tener que ser lamentablemente la eliminación. Y bueno yo ya subí el video del ranking por si lo quieren ir a checar de una vez. Y no sé si quieren esperar que yo suba el video. Pero en el video de resumen básicamente se trata de pues el relleno que hubo. Y también ahí mencionando como las pistas que dijeron para adivinar cada miembro. Y pues en sí los miembros que dijeron de agradecimientos. Pues pues nada así iban a cerrar la cosa de este momento. Te estoy yo también saqueando algo larguito. Es que muchísimas gracias por estar en estos videos. Yo pues estoy andando ahí por el mal corriente. Yo se quedo un poquito retrasada. Pero pues les digo ser universitario no está padre. Pero bueno muchísimas gracias de nuevo a Canta por ver sus días. Y pues yo los estoy viendo con el próximo resumen. Bye bye. Bye bye. La 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 la. No one take you down. La 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 la. La 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 la. No one take you down. ¡SUSCRIBETE!